En las últimas horas, el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, ante la Comisión de la Verdad, en su declaración, reconoció que grupos paramilitares tuvieron que ver en su llegada a la gobernación del departamento, cuyo periodo de labores fue desde el año 2004 al 2007. Cometí uno de los peores errores de mi vida, que no me deja vivir en paz, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del constrillimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia y después de haber combatido uno de los peores males de este país, como fue el narcoterrorismo, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder. Quiero en esta audiencia sentir la tranquilidad de paz y dejar el mejor legado a las juventudes que uno debe reconocer los errores cometidos y no volverlos a cometer por las nefastas consecuencias que trae. Y lo otro, porque uno le está fallando a sus padres que siempre le inculcaron el mejor legado de las buenas costumbres, principios y valores. En esta diligencia que protagonizó el exmandatario santandereano, salpicado por casos de corrupción, se le negó la solicitud de sometimiento ante la justicia tradicional.